Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de directo. Hoy como cada domingo vamos a estar en directo en Twitch, lo tenéis abajo en la descripción. En el momento que se haya subido este vídeo, significa que vamos a estar en directo. Y como sabréis esta semana en el Naruto Blazing, tampoco hay gran cosa que hacer. Tenemos el Phantom Castle y tenemos la última semana de Ninja Road. Importante, recordad, aquellos que tengáis tanto a Madara como a Izuna Kimono, recordad farmear este Ninja Road lo máximo posible, porque en la siguiente ronda de Ninja Road, en el próximo Ninja Road, no tendréis un personaje busteado si no conseguís a la nueva Conan. Así que, importante, dadle caña a este Ninja Road antes de que se cierre. Pero bueno, como sabréis yo ya le he estado dando bastante caña, me faltan apenas por farmear, yo que sé, 300.000 monedas, que lo haré entre hoy y mañana. Pero hoy me apetece cambiar un poquito el chip, me apetece probar otro juego. Y como sabréis, dentro de muy poquito sale el Seven Deadly Sims Global, es un juego al que le tengo muchas, muchas, muchísimas ganas. De hecho, sale el 3 de marzo o algo por el estilo. Y estoy bastante hypeado con la salida de este juego. Sí que es cierto que muchas veces no me gusta que la gente sobrehypee algo, es decir, que hablen constantemente sobre algo. Lo he dicho muchísimas veces, que de tanto que he oído hablar de este juego, hay veces que lo he llegado a aborrecer sin siquiera haberlo probado. Pero el sábado pasado o el domingo probamos este juego en directo y me gustó muchísimo. Así que hoy seguiré avanzando un poquito porque me apetece estar preparado para la salida de este juego en la versión global. Así que hoy seguiremos indagando un poquito en sus mecanicas, en sus modos de juego. Sabéis que no me gusta jugar a juegos en versión japonesa, pero como sabréis, pues bueno, quiero estar medianamente preparado para su salida. Así que le daremos un poquito de caña hoy al Seven Deadly Sims. No descarto ponerme a jugar a cualquier otra cosa, incluso el Striker o volver al Blazing o incluso el Naruto Cross Boruto que hace un montón de tiempo que no lo abro y debería abrirlo, la verdad. Pero bueno, como os mencionaba, estáis más que invitados e invitadas a entrar. Le estaremos dando caña al Seven Deadly Sims y estaremos con el nuevo Overlay. Porque como sabréis, normalmente los Overlays, que es todo lo que acompaña a la imagen, todo, por ejemplo, el Naruto, ese movimiento con el Rasengan y demás, es algo que me prepara Lucio. Lucio actualmente está un poco enfermo y está un poco liado y de hecho está liado con proyectos que también son míos. Y no quería ponerle más trabajo, así que me busqué la vida para encontrar otro Overlay disponible para darle caña al Naruto Taisai, que de nuevo se acerca dentro de muy, muy poquito el día 3 de Marzo. Y aquí lo tenemos, la verdad es que el Overlay es una auténtica barbaridad. Vais a tener también abajo en la descripción el Twitter de Hideki, que es la persona que se ha dedicado a... bueno, que ha hecho este Overlay. Que además es el Licker de Naruto, de Naruto, madre mía, es que ya estoy... ya pienso en estas cosas demasiado. Que es el Licker de Naruto Taisai, de Seven Deadly Shins, así que no descartaría para nada seguirle en su Twitter, que lo tenéis abajo en la descripción. Y nada más gente, de nuevo, el Overlay me parece increíble, el Overlay me parece una auténtica barbaridad. La idea de poner a King con la Chesty 4 y demás fue mía, y la verdad es que la ha ejecutado increíblemente bien. Así que nada, a partir de ahora esto nos acompañará tanto en los vídeos como en los directos, porque como sabréis voy a hacer contenido de este juego, y también haremos directos sobre este juego muy posiblemente. Obviamente en los directos tendremos aquí un apartado distinto, por así decir, tendremos el apartado del chat y demás, pero sin más gente, espero que os guste, espero que os mole el diseño, la verdad es que está bastante, bastante chulo. Y nada más gente, espero que os haya gustado el videíto, realmente es un anuncio directo como cualquier otro. Insisto que tenéis el enlace en la descripción, totalmente gratuito pasarte por el directo. Pásate, saluda, pregunta sobre lo que quieras, sobre Naruto, sobre Seven Deadly Shins, dame consejos, etc. porque estoy empezando en esto, y la verdad es que los voy a necesitar. Nada más gente, nos vemos en el directito. ¡Hasta luego!